Démonos cuenta que las nuevas generaciones ya deben de ser realizadas en valor y en cultura y no seguidos el tema de vida que actualmente rige nuestra sociedad. ¿Por qué a ti es de promoverse la lectura y la tradición de la edad de los jóvenes? Se promueve el uso de redes sociales como Facebook y Twitter, que solo sirven para hacer perder el tiempo a los jóvenes. ¿Por qué? Vemos con tristeza como niños y adolescentes pasan el día entero frente a un monito sin hacer nada para su formación académica y mucho menos a su sociedad. Incluso como diría, Jorge Márquez, que pierde la privacidad y la personalidad de las personas, pues con esta ley de sociales traemos hasta con exactitud la obra de los niños de las personas. Y es que nuestros niños y jóvenes se pasan el día entero sin hacer nada de provecho. Nos quedamos de que hay inseguridad y violencia. Pero como padres, nadie tiene la responsabilidad de educar a sus hijos. No los fomentan al deporte o asignamientos culturales. O desde el contexto de la falta de dinero. Si en el caso más fácil que la televisión y el internet educen a sus hijos, yo les pregunto, padres de familia, ¿saben lo que sus hijos ven en la televisión? ¿Conoce la calidad de programas que proyectan las televisoras? Bien, dicen que hay programas para todos los tipos de personas. Nuestros varianteos de la mano. Y contar a los programas culturales que pasan por televisión. Y es que nadie quiere invertir en este tipo de contenidos. Sabemos que son fracíficos los programas. Realmente vale la pena, pero si soltáramos los programas para gente mediocre, no acabaríamos el día de hoy por enumerar tantos. De los cuales solo hizo algunos. Guerra de chistes, la aura, las lavanderas, cualquier tipo de telenovela. De hasta el estúpido payaso que se hacernos parte de una catástrofe de conmocinar toda la nación. Y es que no sé quién es más. Pero yo creo que los autores de estos programas o ustedes que los ven. Ya basta de quejarnos de los problemas de nuestro país. Ya basta de culpar al gobierno de sus acciones. Tomemos cada uno la responsabilidad que nos corresponde. Pongámonos a trabajar por el bien de nuestro país. Fomentemos la cultura de los jóvenes. Fomentemos la lectura de él y de nuestras familias. Ya cualquiera de nuestras credencias, acerciéndonos a Cegui, y esto se lo creó todo. Estoy seguro que si buscamos con valores deliciosos, nuestra sociedad el día de mañana será más justa y honesta. Y no tendremos que vivir con ningún problema social. Yo los invito a que cada quien tome la responsabilidad que les corresponde. Vivamos en valores. Fomentemos la cultura de la juventud. Por lo mismo el día de mañana podemos vivir por la conciencia tradicional. Y morir por la conciencia tradicional de haber colaborado con la trascendencia humana. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. ¡Bravo! ¡Bravo!